Uy, tan de buenas a usted, a mi me va por la de la fábula Y un poquito de graniplas Y un poquito de grano, sí Y un poquito de grano, sí Y un poquito de grano, sí Pee Vea... auxilio Veo leviando Ea, ea, uu Ea, ea, uu Ya no ¿Usted conoce a Brosnación? Brosnación también es amigo de la liendra Uy, usted viera eso que hicieron Esa liendra pichurria ¿Lo invite o yo lo invito? No sé Eva Ah, güey, ya No, sí Yo ahora lo tenía en dúo Sino que ¿Cómo es? Sino que yo dije Ah, porque se me estaba poniendo Y es que para poner cosas personalizadas Gracias a la Virgen Gracias a la Virgen, parcero Santi, yo ya no tengo micrófono de esos que tienen la bolita como el del iPhone Es un micrófono todo plano Santiago Adivina lo que pasó Eh, en... ¿Cómo es? ¿En Japón? ¿Se conoce equipo Tekendo? Creo que ellos fueron a China o a Japón ¿A dónde vamos? Ellos fueron a China o a Japón No sé Y... Hágale Y la máquina Pedían un billete de... De... De mil japonés o chinés Es un billete de mil, ¿no? Pero no deja aquí... No son aquí mil pesos Sino que por allá son como... Veinte, no sé Entonces... Eh... Tekendo los metió Y adivina que le salió Le salieron unas pilas Luego unos cas... Unos... Unos audífonos de cremallera Luego unos audífonos de casco Luego... Uy no Un poco de cosas Le salieron más buenas ¿Hay gente allá? Que si hay gente allá ¿Qué parte? Ah, fui yo pensando que había gente Yo tiré para salvarlo No Bueno Sí, sí Usted queda con el 100 de vida De escudo también ¿Dónde hay dos minis? Pues yo también quedo al 100 Los dos minis No es poco grande No, pues yo solamente tengo un arma ¿Y de qué color? Gris Bueno, en la cancha como que ya no Ya luz bueno, bueno No Ya en la cancha luz bueno No venden Ah, Santi Ya... Ya sé cómo... Ya me acomodé De lo de ponerme Los escudos Que se vayan a la derecha A la última parte Eso era más fácil Eso era como... Eso estaba por las últimas partes Por las últimas, últimas, últimas Para no... Para cuando... Eh... Cogiera un botiquín No estar acomodándolo Unos minis No estar acomodándolo Por ahí atrás Sino que de una vez Se me vaya para allá A lo de tirarse Y los globos están peores Ah, pues Para rusear Y para rusear Ja Yo ahorita jugando con esos globos Rusee O bueno, rusee No, rusee Obvio Ah, lo... Lo morado Es un fusil De asalto De esos No de los... No de los nuevos Sino de los... Epa Ese, niño A coger materiales Porque vamos Para los lados De pisos No vamos Papisos Vamos Para los repisos Chino Ah, sí Uno puede subir Yo no tengo Un motico No, usted es bien Pendejo Sí Tenga ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Uy, no, no, no No sabía Dónde estaban Al igual leo a gente No, y... Y al igual Yo no sabía Ni dónde estaban Yo solamente Escuchaba los tiros Cuando veo Que me rompen Uy, no Cuando siento Un balazo En mi culo Y digo Mía, no, se me rompió Eh, ¿qué opes? La envoltura De las papitas ¿Qué opes? La semana Se termina En 18 días Por suero Que voy a ver La... Inflige En fase 1 Visita Soto Solitario Y Ciudad Comercio Pero si ya lo hice Ya lo hicimos, ¿no? ¿Sí o no, Santi? Que usted y yo Lo hicimos Uy, y no me la contaron Uy, qué chinga ¿A dónde? Santi, Santi Ay, no, la que me hice ayer No, 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 la que me hice Conducto si puede O si quiere Santi Adivina lo que me pasó ayer Ayer estaba jugando Con unos amigos O no sé Creo que hasta estaba usted Ah, no Estaba con Martina Creo Ah, sí, con Martina Y caímos en la cancha ¿No? Nos vamos para vikingos Y luego caímos en la cancha Dije, retirada Para la cancha Para la cancha Y ella, hágale pues Entonces, llegamos a la cancha Caímos La primera arma Que me encontré Una pistolita De miércoles Y cuando Si, 32 Obvio que sí Le quité 32 Hasta la Hasta la arma Viste Por eso Por eso Y 32 Más 80 Daría 102 ¿Qué tal que? Y cuando yo se lo pegué Yo le quité escudo Pendejo Yo le quité escudo Ay, Santiago Si, yo le quité 34 Es que 34 32 Se me está confundiendo La boca ¿Cuál inventador Si fue 32 No 34? ¿Cuatro? Cállese, cállese, cállese 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 un momento Aquí Aquí ya tengo el audio Perfecto Pues ya lo hice Uy, hace rato lo hice ¿Para qué? Sí Yo creo que O sea, le tomo Yo creo que Pues como yo estoy Haciendo video Creo que Usted puede ver Cuando yo le quité 32 Obvio Obvio ¿Que yo le quité 34 Gracias.